Música ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Pues gracias por estar de nuevo aquí dándole play a este nuevo video aquí en mi canal Pues mi nombre es Carla Alvarado para las personitas pues que no me conocen Para los nuevos suscriptores muchas gracias por estarle dando play a mi video Y a los que siempre han estado conmigo muchas gracias por estarme siempre apoyando chicas y chicos Bueno ahora les traigo un videito como ven no traigo nada de maquillaje nada más lo que es mi ceja Y pues les traigo la cajita de Voxy Char Les cuento que me volví a suscribir a la cajita porque dije yo pues casi no estoy comprando maquillaje Pues por lo menos que me llegue la cajita de mes a mes Y pues esta es una de las cajitas que a mi me ha llamado la atención y es la que me gusta Esta es la cajita de mayo yo sé que las tengo como que muy retrasadas las cajitas ya Pero pues quería hacer, las quería subir a mi Y pues esta es la que trae, trae esta tarjetita donde dice Voxy Charm yo me suscribí por tres meses Y este mes de julio me viene la última cajita de tres meses Creo que seguiré con la suscripción, creo que sí Voy a pasar chicas poniendo, hablando sobre lo que es el primer Trae un primer que el precio de este primer es de Ya les digo es de 38 dólares Este primer y dice que te minimiza la apariencia de lo que es los poros Y lo que es también las líneas de expresión y crea una piel pues un poquito más Como que más suave Como ven esta trae así como un colorcito pero pues creo que no No trae mucho color A la hora de aplicarlo Queda bastante Yo lo voy a estar colocando en lo que es mi rostro Porque pues todavía no he colocado a nada Una pequeña cantidad así como esta Lo voy a estar colocando así como que metiendo el primer en los poros Como todos saben pues todos tenemos poritos en la cara Eso no es de extrañarse chicas Vamos a estar colocando así para no arrastrar lo que es el primer Porque si lo arrastramos pues no nos va a entrar lo que son los poritos Y lo que queremos pues es que se quede el producto se quede tapando poros Bueno chicos yo aquí ya coloqué lo que es este el primer Pues la verdad que hace un trabajo bastante bonito Que lo seguiré probando chicas Este este precio este tiene el precio de 38 dólares les dije Y la marca es Cover Fix Cosita que me vino también en esta en esta En esta cajita es esta de escultura de la marca de Pure Esta chicas todavía aquí trae su espejito Y trae sus cuatro Trae un este que se llama Originator algo así Este se llama Trail Blazer Este Founder y este Inventor Estos cafecitos están muy bonitos Y se les siente un olor como a chocolate Se siente muy muy bien Estos dos parecen iluminadores chicas Y esto pues para dar un poco de contorno Lo voy a estar haciendo ahorita Voy a estar utilizando esta brochita Y voy a estar agarrando este color que está acá Inventor Este es un poco más café Siento que me va a quedar muy muy oscuro Y voy a estar contorneando lo que es Un poquito Dando un poco de color A lo que es el rostro Solo en lo que es esta parte de acá La verdad que sí que sí está bonito este color Y en lo que es A mí me gusta colocar siempre En lo que es la orilla de mis cabellitos Como para que la cara pues no se mire tan plana De un solo color Por eso me gusta colocar Estos colores O broncearme también La verdad que sí me ha gustado este color chicas La paletita está pero perfecta Chicas me gustó bastante Ven que bonito se ve Y eso que lo hice bastante sutil No lo hice pues tan marcado Ya aquí es cuestión de cada De ustedes Como lo quieren Les voy a enseñar los colores Para que vean Este es el fundé Y este es el otro Miren el color Los colores que tiene Este es el más cafecito Y este es el otro El que me acabo de colocar Y está muy 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 bonito Vamos a ver Los otros dos Los que parecen iluminadores Los colores Muy Están muy muy pigmentados Estos colores ¡Ah! Que calor! Ahora con estos calores Chicas De veras que no 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 dan ganas Ni de maquillarse uno De verdad Porque es tremendo Está uno maquillándose Y está a la vez Está sudando Bueno ya como ven Coloqué un poquito De lo que es El rubor Coloqué un poquito También de bronceador Porque siempre me gusta Pues colocármelo Ya había guardado la paleta Pero también les tengo que mostrar Cómo se ve El iluminador Así que me voy a estar colocando El originator Algo así se llama El primero Ups Están algo polvositos Y lo vamos a estar colocando Así en forma de Ah Está bonito Está muy bonito No lo voy a estar haciendo así Chicas Sino en forma de Como circular Está bonito Está bastante sutil Está bastante Bonito el iluminador Me gusto Y pues esta paletita Cuesta Cuesta 30 dólares Es de la marca Pure Y es pues Para dar contorno Y para dar iluminación En esta cajita Del mes de mayo Vinieron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis cositas Me vinieron Este trío También Chicas Que es Este es Desde la marca Estética Y trae Estas Miren chicas Trae Una brochita Que es Para En ángulo Así Trae El Spooling Que es Este El spooling Este que es Para delinear También Lo que es El ojo Está muy bien Muy muy bien Y tiene Un precio De 45 dólares Este trío Oh my god Está caro Está súper Súper La cuarta cosa Que me vino También es Esta brochita De la marca Igual Estética Y esta Es para Esta es De fibra Sintética Dice Estoy leyendo Aquí la tarjetita Me imagino Que Esta serviría Como para El contorno O algo así Está Muy muy Suavecita Y otra cosa Que también Me vino En esta Cajita Es este 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 La marca Pretty Bulgar Y este Tiene un precio De 24 Dólares Es un delineador Pues en gel Y es así Y es así Chicas Trae su botecito Pues si trae Bastante A saber Si no se secara Esto Muy rápido Y como les digo Tiene un precio De 25 Dólares Tiene un High Pigmentación Y que se seca Muy rápido Está Está enriquecido Con vitamina C Es resistente Al agua Y que es Muy como que Muy suave Al aplicar Vamos a aplicarlo A ver si es cierto Está bien Bien suave Como que La La Fórmula Miren Se desliza Muy muy bonito Y muy Negrito A mi me gusta Que estén Que estén Negritos Los Los delineadores Vamos a probar A ver aquí En el ojo A ver si no Está muy Mi brocha Muy grande Que es Vamos a hacer Un delineado Bastante Sencillito Esta brocha No me ayuda Voy a agarrar Y pues chicas Ese delineador Pues como ven Como me quedó Bastante Negrito Aquí El que puse En la mano Pero en realidad Si se quita Si se quita Pero si que Se se coloca Muy muy Suavecito La verdad Que si Me gustó Y es bastante Pues negrito Lo único Que yo traté De colocarlo Por el lado De adentro De la línea De agua Pero chicas Pónganselo Si se lo van a poner Pero no lo cierren Hasta que se le seque Eso si que seca Bastante rápido Porque yo me llené La parte de adentro De mi ojo También Así que Tengan mucho cuidado Al colocarlo Ya si lo colocan Por la parte De adentro A mi me gusta Colocarme siempre Ya sea Lápiz O pues El delineador En gel En la parte De adentro De mi ojo Y ese tiene Un precio De 24 dólares Y la otra cosa Que me vino Ya les dije Todo Es este Este labial Este Que es de la marca En skin care Es un Lip plus Y los Lip plus Chicas La verdad que Si me gustan Pero hay unos Que tienen como Un sabor Como a mantequilla Y ahorita Pues no los estoy De verdad que Tolerando Así que Este Está bien Como que para que Te regenere Los labios O no sé Pero la verdad Que a mi casi No me gustan Los lip gloss A no ser que coloque Primero un labial Que sea mate Y luego me ponga Un poquito De lip gloss Pero si Pero si Está bonito Este En el color Ya les digo Raspberry Y pues Este dice Que está formulado Con antioxidantes Ricos en Argan Y Akai Oil Dice que Es anti Año Está hecho De frutas Y de vitaminas Para beneficiar Los labios Y dando Un bonito Color Natural Y en realidad Que si chicas Se siente bastante Pues Que te hidrata Mucho Los labios Me gustó Me gustó Chicas Me gustó Pero no soy amante A los lip gloss Así que pues Bueno Esto es lo único Que Que la cajita De la cajita De mayo Quizás pues Pueda decir Que no me gustó Mucho Pero de ahí Por todo La cajita de mayo Vino muy Muy bien Así que Así que Me gustó Bastante Pues se puede decir Todo lo que vino En la cajita De boxy bash De el mes De mayo Y espero pues Que les haya gustado También El resultado Que terminé Que mi cara Así que Así que Chicas Y chicos Muchas gracias Por estar Leando Play A este Videito Y no se les Olvida Suscribirse A mi Canal Y darle Click A la Campanita Para que Puedan Notificarle Cuando yo Suba Un Nuevo Videito Ok Así que Dios Me las Bendiga Bye Bye Mua